San Rafael Mendoza El rap La yuta piensa que yo soy estrella Me sacan corriendo pero no me encuentran Con este GTA tengo 5 estrellas Por querer robarme el corazón de ella Ay, que eres post Que yo tengo post Quieres droga y yo soy el club Dice amarme pero solo ni club Quieres money, yo quiero su culo Ando enrolando Ronnie, baby Una pepa en la pupila tu brain Con los ojos colorados en la way Con los ojos colorados en la way La yuta piensa que yo soy estrella Me sacan corriendo pero no me encuentran Con este GTA tengo 5 estrellas Por querer robarme el corazón de ella Quieres un kitty pero ganes mil Tengo tres, yo te quiero a ti Te busqué por todo San Rafael Que mujer, al fin te encontré El fondo suena El fondo suena No sé Quemo esas flores pa' matar las penas Aunque no suena Aunque no suena interesante Vamos a dar vuelta en el parque Aunque no suena interesante Vamos a dar vuelta en el parque Ya, 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 ya Aunque no suena interesante Me duronee Y puta, ya, 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 ya. Es sólo tener tener que perdón Cause nunca, ya, 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 ya hay